Si el expresidente Hernández es condenado por la justicia, hondureña solo podrá ser extraditado hasta que se cumpla la pena en el país. Punto que también se suma a la incertidumbre e incierto del destino del exmandatario hondureño. Pero para el analista Raúl Pineda los factores del poder influyen mucho. Cuando los norteamericanos deciden llevarse a una persona para someterla a su justicia, lo hacen de diferentes formas. Y yo veo que si se presenta esa acusación, definitivamente el presidente Hernández va a ser llevado a los Estados Unidos. Los antecedentes de figuras de poder que han sido extraditados como Chepe Handal y Arnaldo Urbina, siendo el último exalcalde de Lloro, son un ejemplo de lo que podría pasar con el exmandatario, según lo explica el abogado penalista Marlon Duarte. Que aún y cuando, teniendo un problema jurídico en Honduras, iniciaron el proceso de extradición y la declararon con lugar diferida, o sea, hasta que cumplieran la pena, aún y cuando la pena sea mínima. Y el otro punto es que cuando se concede la extradición, le imponen la medida cautelar de prisión preventiva, o sea, no hay medidas distintas a la prisión preventiva en todos los casos que han habido de extradición. Organismos como el Consejo Nacional Anticorrupción han solicitado que desde el Ministerio Público se judicialicen las causas contra hondureños vinculados por el crimen organizado, narcotráfico y corrupción, por lo que está en riesgo hasta llegar a una manipulación en el sistema de justicia, apuntó la abogada Maribel Espinosa. Las instituciones del Estado han sido fallidas por 12 años, debido al férreo control del Estado que tomó Juan Orlando Hernández desde que era presidente del Congreso Nacional. Estos funcionarios fueron incapaces de enjuiciar a Jó por sus múltiples delitos cometidos en Honduras. Por su parte, el abogado defensor del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, Hermes Ramírez, llegó esta tarde a la Corte Suprema de Justicia, para conocer si existe algún proceso legal en su contra. He recibido instrucciones en mi representado, el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, de comparecer ante las autoridades competentes en este momento, ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de conocer aquellas situaciones o aquellos procesos judiciales que se encuentran en curso y que es de público conocimiento que algunas personas de algunos sectores políticos pues también han establecido estos procesos en curso. La visa del exfuncionario fue revocada en los últimos días y quien además fue incluido en la lista de las figuras de la región señaladas por corrupción, lo que podría ser el inicio de un proceso de extradición según los analistas, e incluso este ya trasciende en algunas redes sociales. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Aníbal Recarte, les informó José Varela.